... Volvemos y vamos a hablar de una agencia... ...que hay en nuestra ciudad para aquellos que tengan alguna inquietud... ...con el tema de la estética, sobre todo el tema de cortes de pelo... ...y un poco todo ese mundo... ...pues que hay una academia en nuestra ciudad que lleva más de 40 años... ...porque se fundó en los años 1980... ...hablamos de la academia de peluquería Rafael Castaño... ...y que como digo, más de 40 años, bueno 42 ¿no Irina? ...42 años ya, correcto... ...Irina Filatova que es su directora... ...bueno, la historia ahora de Irina y de su marido sobre todo con esta academia... ...es también singular... ...porque tu marido fue alumno de esta escuela... ...de esta escuela, de esta academia, así es... ...y mi marido fue alumno de esta academia sobre los años 95, 96... ...con 15 añitos, terminó el curso, se hizo peluquero... ...y ahí sigue, él ya tiene... ...y tanto que os habéis hecho cargo de la escuela... ...en cuanto pudimos, en cuanto tuvimos esta oportunidad... ...hace ya 6 o 7 años, nos hicimos con la academia... ...y ahí estamos formando a los chicos. Bueno, me comentabas eso, que bueno, aparte de una trayectoria importante... ...porque 40 años en el cómputo general... ...formando a gente en esta profesión... ...ya te da un bagaje importante... ...pero me decías cosas como por ejemplo... ...ahora después de la pandemia parece como que... ...el tema de peluquería femenina como que... ...se está dejando un poquito de lado... ...y sin embargo tenemos la peluquería masculina... ...que está creciendo mucho. Es una tendencia, es reversible, todo se revierte... ...igual que la peluquería masculina y barbería... ...que hace años en cualquier pueblo... ...había un barbero de toda la vida... ...después esto se mitigó, dejó de ser tan importante... ...ahora ha vuelto esta tendencia... ...que es lo que ha pasado, que la peluquería femenina... ...al revés quizás ha pasado un poco al segundo plano... ...no es tan imprescindible ahora ir peinada... ...impecable... ...queremos también que esta tendencia vuelva seguramente... ...va a volver y va a volver muchísimo... ...que ya hay una demanda de trabajo muy grande de peluqueras... ...tanto de peluqueras como de barberos. Sí, pero me decías que ahora mismo... ...encontrar una peluquera o en este caso... ...alguien especializado en peluquería femenina... ...en Marbella cuesta trabajo... ...es cada vez más difícil... ...y como no hay muchos también será... ...más costoso. Claro, exacto... ...entonces lo que ofrecemos nosotros es una profesión... ...que para una persona... ...interesada... ...le va a dar una salida laboral garantizada... ...es un trabajo muy bonito... ...es un trabajo respetado... ...es un trabajo... ...apasionado... ...y es un trabajo bastante bien remunerado... ...las chicas y los chicos que quieren trabajar en esta profesión... ...siempre consiguen el trabajo... ...a nosotros nos llaman... ...todas las semanas prácticamente... ...de distintos centros para preguntar por los chicos recién titulados... ...y los que quieren pues pasan las entrevistas y empiezan a trabajar directamente... ...después de terminar el curso. Sí, nos contaba antes Irina que incluso... ...los que van ya destacando ni siquiera les da tiempo a terminar el curso... ...ya le están diciendo que se vayan a trabajar. Sí, también hemos tenido estos casos... ...pero bueno, hay que formarse... ...hay que obtener el certificado... ...que nos expide la Confederación Nacional de Peluqueros Esteticistas... ...que es válido para trabajar en cualquier país de la Unión Europea... ...y con una traducción en cualquier país en general... ...y es una certificación seria... ...una certificación totalmente formal... ...que les abre las puertas a los alumnos al mundo de belleza... ...al mundo de peluquería estética. Más o menos, ¿cuánto tarda en formarse alguien allí en la academia? Dependiendo del curso... ...pueden ser unos dos años a media jornada para el curso de peluquería... ...unos once meses para el curso de barbería... ...y también unos dos años para el curso de estética integral. O sea, que más o menos... ...es una apuesta... ...en el tiempo no demasiado grande, ¿no? Dos añitos... No, demasiado grande y aparte... ...esto es hablando de media jornada... ...también tenemos la opción de cursar jornada completa para los alumnos... ...viniendo por la mañana y por la tarde... ...entonces terminaré en el curso en un año en vez de en dos años. Bueno, como digo... ...es algo que siempre... ...está muy pegada a la moda... ...y me comentabas eso... ...que los chicos ahora están muy de moda... ...y las chicas... ...bueno, parece que como que... ...optamos más, ¿no?, por recursos propios... ...no, bueno, me peino yo en casa... ...eso es, eso es, eso es... ...y esto es... ...está bien, porque todo está bien... ...toda la moda está bien... ...tanto la moda de... ...de hacerlo en casa... ...como de venir al salón... ...pero a nosotros, como profesionales del sector... ...nos gustaría... ...que esta moda vuelva... ...porque es muy bonito... ...es muy artístico... ...es muy agradable... ...tener esa costumbre de... ...de peinarse... ...de hacerse el tinte... ...de... ...cuidar esa... ...esa faceta, porque al final... ...el pelo se ve mucho... ...el pelo se nota... ...y... ...tenerlo cuidado no cuesta... ...tampoco mucho... ...de hecho nosotros, como... ...como academia, obviamente... ...ofrecemos unos precios muy económicos... ...a nuestros clientes... ...porque necesitamos muchísimo... ...que vengan... ...para que nuestros chicos... ...puedan practicar... ...ya tenemos muchos clientes... ...pero nos gustaría tener... ...todos los posibles... ...para que estos niños... ...no solo tengan la teórica... ...no solo tengan... ...una oportunidad... ...de... ...un peinado o dos... ...al día... ...que... ...no paren... ...esto es muy importante... ...Bueno, Irina, tú... ...bueno, me hablabas antes un poco de... ...también... ...la... ...la vertiente más social... ...el que tiene la... ...la academia... ...que es ayudar a... ...chicos que a lo mejor nunca se han planteado... ...ser peluqueros... ...tenemos... ...alumnos de todas las edades... ...desde luego... ...los chicos y las chicas jóvenes... ...prevalece... ...pero también tenemos personas... ...que quizás en un momento dado... ...de su vida deciden... ...pues... ...buscar otra oportunidad laboral... ...cambiar de profesión... ...entonces... ...todo esto... ...nos hace sentir... ...bien a nosotros... ...porque entendemos... ...que damos una oportunidad... ...a... ...a... ...estas personas... ...para... ...formarse... ...bastante... ...rápidamente... ...reciclarse... ...encontrar... ...a lo mejor una pasión... ...y... ...encontrar... ...una salida... ...laboral... ...casi inmediata... ...esto lo podemos... ...prácticamente garantizar... ...el que quiere estudiar... ...con nosotros... ...el que acata las normas... ...es que... ...el que escucha a los profesores... ...acaba... ...muy bien preparado... ...muy bien formado... ...y listo para trabajar... ...ajá... ...bueno, puedes irte a trabajar... ...o montar tu propio negocio... ...también... ...también... ...correcto... ...porque el certificado... ...es válido... ...tanto para trabajar... ...por cuenta ajena... ...como para montar un negocio... ...no, cuando has dicho eso... ...de las personas que quieren cambiar... ...a mí personalmente me pasa... ...mi barbero... ...antes se dedicaba... ...a los camiones... ...pues sí... ...estaba la construcción... ...era camionero... ...y decidió cambiar... ...pero digo... ...y ahora pues... ...él también tenía las posibilidades... ...montó su negocio... ...y ahora pues eso... ...pues... ...ha dejado de estar en el camión... ...y corta pelo... ...y hace barba... ...y demás... ...es que es un ejemplo... ...de personas que han visto... ...que como una... ...un nuevo ámbito... ...donde pueden desarrollarse... ...personalmente... ...correcto... ...tanto profesional... ...como personalmente... ...muchos de ellos... ...porque cambia... ...Irina... ...has dicho que querías... ...que la gente fuera allí también... ...porque hace falta... ...gente para que los alumnos practiquen... ...¿dónde está la academia? ...la academia está... ...en calle Jacinto Benavente... ...número 19... ...en frente de la iglesia... ...el Calvario... ...yo creo que todo el mundo... ...en Marbella sabe dónde está... ...o alguna vez ha pasado por esta calle... ...estamos al lado de Hacienda... ...estamos enfrente prácticamente de correos... ...entonces... ...tenemos el sitio para aparcar... ...sí, pero bueno... ...se aparca un poquito más arriba... ...por el parque... ...y también me gustaría... ...también llamar la atención... ...sobre nuestra parte... ...de estética... ...de... ...vallicura, pedicura... ...tenemos cursos también... ...eso sí que está también ahora muy de moda... ...claro, claro... ...el tema de la estética de las uñas... ...de decoración... ...eso está muy de moda... ...está muy de moda... ...tenemos alumnas muy interesadas... ...muy buenas chicas... ...que ya... ...para nada más entrar... ...se nota que va a ser una gran profesional... ...y también necesitamos que la gente... ...venga... ...de clientes... ...para ayudarles a practicar... ...obviamente ahí también tenemos precios muy económicos... ...tenemos todo tipo de tratamientos... ...faciales, corporales... ...masajes... ...manicura, pedicura... ...como hemos dicho... ...y muchísimas chicas dispuestas a hacer lo mejor que pueden... ...así que os invitamos a todos a que probéis... ...pues ya sabéis... ...es calle Cacito Benavente... ...muy cerquita de la zona... ...de esta hacienda... ...Correos... ...enfrente más o menos de... ...la iglesia del Calvario... ...ahí tenéis la posibilidad de ver... ...a esta academia de peluquería... ...más yo creo que pasas por ahí andando... ...y vea como lo he dicho... ...yo creo que sí... ...los de ahí cortando... ...están ahí trabajando duro... ...digo bueno... ...es que sobre todo es esa posibilidad... ...hoy precisamente... ...estábamos hablando de... ...de datos del paro... ...que en nuestra ciudad pues... ...800 más de 800 personas... ...encontran puestos de trabajo... ...quizás todo muy vinculado... ...a que llega temporada alta... ...a contrataciones y demás... ...y cuando termina a lo mejor ya... ...sin embargo... ...aquí hablamos de que... ...todo el año hay que cortarse el pelo... ...o hay que cuidarse el pelo... ...aquí no hay cambios estacionales... ...porque un peluquero o un esteticista... ...no depende del turismo... ...estrictamente dicho... ...sí puede haber meses mejores y meses peores... ...pero hay trabajo todo el año... ...y eso hay que tenerlo muy en cuenta... ...es un trabajo... ...para siempre... ...ajá... ...y bueno que... ...a veces... ...no te hace falta ni siquiera tener un local... ...no puedes ir a atender a domicilio... ...no se debería de hacer... ...no se debería hacer... ...vaya... ...todos tenemos que... ...contribuir a la sociedad... ...pensamos que... ...un peluquero tiene que tener también un código... ...tiene que tener su local... ...o trabajar en su establecimiento... ...sería lo correcto ahora... ...ah bueno... ...entonces aquí hablaríamos también un poco de... ...el intrusismo... ...sí... ...de personas que... ...bueno... ...puedo hacerme cuatro cosas... ...claro... ...eh... ...un profesional creo... ...de todas las formas no iba a optar por esta... ...por esta salida... ...porque hay unas salidas muy dignas... ...muy bonitas... ...y totalmente oficiales... ...ajá... ...bueno pues ya lo saben... ...en esa... ...academia de peluquería Rafael Castaño... ...que... ...tienen desde hace más de 40 años allí... ...como una referencia... ...aquí en el centro de Marbella... ...pues... ...sí se plantean... ...chicos y chicas a lo mejor... ...oye pues que no me gusta... ...no tengo claro... ...yo no sé si voy a estudiar... ...no me apetece estudiar en la universidad... ...vale pero... ...oye estás... ...te gusta mucho la moda... ...y entonces pues ahí tienes una posibilidad... ...claro... ...me decíamos de... ...eh... ...te pregunto por los precios de los cursos o... ...sí... ...qué precios tenemos más o menos... ...pues... ...cuánto puede costarle a alguien formarse como peluquero... ...pues por ejemplo... ...un curso de peluquería integral... ...no sube a más de 200 euros mensuales... ...entonces pues es un precio... ...eh... ...bastante asequible... ...para hacer una referencia... ...formarse en Londres... ...en algo parecido... ...puede costar entre... ...20 y 30 mil euros... ...perfectamente... ...cuando aquí... ...estamos hablando de un precio... ...muy razonable... ...eh... ...tenemos... ...eh... ...las unas de las otras... ...las otras más cercanas... ...están en Málaga capital... ...entonces... ...eh... ...para todos los chicos de... ...de Marbella... ...de San Pedro de Alcántara... ...incluso de Estepona... ...pues la nuestra... ...por cercanía... ...entiendo que sería la opción más cómoda... ...y de hecho... ...tenemos mucha mucha gente... ...no sólo de Marbella... ...también de alrededores... ...bueno pues... ...Irina... ...Irina llegó a... ...a este negocio... ...tú no eres peluquera... ...yo no soy peluquera... ...soy contable... ...en este caso... ...tú eres encarga de las cuentas... ...el peluquero es tu marido... ...correcto... ...él es el... ...yo siempre me río... ...digo que él es el director artístico... ...y yo soy la directora de cuentas... ...tú eres la mala... ...la que te diga... ...corta por aquí... ...corta por allá... ...exacto... ...bueno pues... ...Irina que... ...mucha suerte... ...que sobre todo que mucha gente... ...pues que descubra que... ...la peluquería... ...es un mundo... ...apasionante... ...y que... ...todo el mundo podría tener... ...ahí una... ...una segunda oportunidad... ...correcto... ...el río de la segunda oportunidad... ...peluquería... ...estética... ...barbería... ...todo es muy interesante... ...todo tiene su... ...y con un... ...y con un... ...muy buen grado de incorporación laboral... ...correcto... ...mucha gente se acaba... ...se acaba incorporando... ...pues Irina muchas gracias... ...a vosotros muchas gracias... ...bueno nosotros vamos a recordar... ...que este próximo... ...el 7 de mayo... ...se va a celebrar el día del taxista... ...pero hoy... ...pues se va a hacer un reconocimiento... ...de labor social... ...y del trabajo de más de 30 años... ...a taxistas que están en nuestra ciudad... ...así que... ...vamos a ver cómo es ese acto... ...donde se va a rendir ya por adelantado... ...es homenaje... ...a algunos de los taxistas... ...más veteranos de nuestra ciudad... ...muchas gracias Antonia... ...gracias al... ...alcaldesa... ...a todos los presentes... ...bueno... ...yo creo que hoy... ...arrancamos con este acto... ...que es la primera vez que hacemos... ...eh... ...la celebración del día del taxi... ...en parte... ...fue una idea que tuvo... ...la alcaldesa... ...que le hicimos con Valdomero... ...como director... ...y sobre todo con todo el equipo... ...de la delegación... ...al que yo le tengo que dar las gracias... ...en todos los proyectos... ...que queremos nos embarcamos... ...pero sobre todo... ...eh... ...la celebración que hoy nos pidió... ...la alcaldesa que hiciéramos era... ...reconocer el servicio del taxi... ...que tan importante es... ...sobre todo reconocerlo como algo... ...público y nuestro... ...con el que sabéis que trabajamos... ...durante todo el año... ...era darle... ...el símbolo... ...pero también era una forma... ...de reconocer el trabajo... ...que se está haciendo con los colectivos... ...a los cuales... ...yo le agradezco a todas las entidades... ...pues a Taxi Sol... ...Taxi Marbella... ...Mercedes... ...Mar Taxi... ...como no a los asalariados... ...que son muchos días de trabajo... ...que desde la delegación se impulsan... ...y era darnos un día... ...pues para felicitar a todos... ...y sobre todo bueno pues... ...para tener un punto de encuentro... ...que son muchas las reuniones... ...algunas mejores... ...otras peores, irregulares... ...pero siempre lo hacemos... ...por el servicio del taxi... ...sobre todo con el máximo cariño... ...hacia cada uno de los que formáis parte... ...así como de las entidades... ...que siempre participan... ...y la alcaldesa es verdad... ...que cuando yo llegué... ...fue lo primero que me dijo a transporte... ...bueno me dijo dos cosas... ...y una de ellas fue... ...al sector del taxi... ...que no le falte nada... ...cuídalo... ...y así es verdad que... ...también es la prioridad... ...que tiene siempre el equipo... ...y bueno... ...comenzamos con... ...con este acto... ...y con estos primeros... ...reconocimientos... ...muchas gracias... ...diego Pacheco Trujillo... ...aplausos... ...aplausos... ...genaro de la Rosa Pilo... ...genaro si ha venido... ...en primer lugar... ...agradecer el reconocimiento... ...que se nos hace al colectivo... ...con nuestra labor solidaria... ...pero... ...este premio... ...aunque yo lo recoja no es mío... ...detrás de esto hay un equipo humano... ...increíble... ...tanto por parte de asociaciones... ...como del resto de voluntarios... ...que sin el esfuerzo de ellos... ...nada de esto sería posible... ...yo creo que esto... ...quien realmente lo merece... ...son todos y cada uno de los voluntarios... ...y los ciudadanos... ...que con sus aportaciones económicas... ...y de donaciones... ...consiguen... ...que estas acciones se lleven a cabo... ...si no sería imposible... ...muchas gracias... ...José Manuel... ...lo mencionamos... ...por la participación... ...en la celebración de cumpleaños... ...durante la pandemia... ...parece que... ...quiere agradecer sobre todo... ...a mi equipo de costureras... ...que están aquí presentes... ...una pequeña parte... ...porque son muchas... ...toda esta gran labor... ...que estas realmente... ...estas aventuras que iniciamos en pandemia... ...no hubiera sido posible sin ellas... ...hubiera sido imposible... ...que las quiero un montón... ...que aún siguen con sus manos... ...ayudando en todas nuestras pequeñas locuras... ...todo lo que queramos hacer... ...ya siempre están dispuestas... ...y la verdad que sin ellas... ...Aguja Solidaria no sería Aguja Solidaria... ...y que vamos a continuar... ...haciendo muchas locuras... ...ayudando a mucha gente... ...y bueno... ...también... ...muchos voluntarios... ...que por supuesto no están presentes... ...y que hacen que todo sea posible... ...en la asociación... ...así como a los taxis... ...que nos siguen desde el principio... ...son nuestros angelitos sobre ruedas... ...como siempre decimos... ...y ellos nos ayudan en todo... ...nos ayudaron en nuestros inicios... ...hicieron posible que todo se transportara... ...y ahora han hecho posible nuestra locura de ir a Polonia... ...en el momento... ...que se monta el taxis... ...darse cuenta de que son representantes... ...hoy es un día, es verdad... ...es un día muy especial... ...decíamos que... ...el 7 de mayo es exactamente... ...el día que se va a celebrar... ...y que es un día... ...particularmente homenaje al sector... ...pero queríamos hacerlo en esta semana... ...y yo creo que hoy es un día... ...donde hay que celebrar... ...efectivamente... ...todo ese trabajo que habéis hecho... ...la verdad es que es un orgullo... ...pero un orgullo con mayúsculas... ...o sea, Marbella-San Pedro... ...se puede sentir tan orgullosa... ...de tener tan buenos profesionales... ...y un sector tan importante... ...y cómo ha colaborado... ...en todo momento... ...y sobre todo en esas circunstancias... ...tan duras... ...que creo que más que nunca... ...en este año... ...había que dar ese reconocimiento... ...y teníamos que teneros aquí... ...a todos los que hoy habéis sido... ...premiados, galardonados... ...a todos los que se ha reconocido... ...esa trayectoria... ...pero en representación... ...de todos los compañeros... ...y por supuesto también... ...al movimiento asociativo... ...es fundamental las asociaciones del taxi... ...no, un sector tan potente... ...con un número... ...yo creo que tan numeroso... ...probablemente es de los más numerosos de España... ...por lo tanto a Taxi Sol... ...a Taxi Marbella Mercedes... ...a Smart Taxi... ...a los asalariados por supuesto... ...daros las gracias... ...por la defensa que hacéis al sector... ...y como os decía... ...dar la enhorabuena... ...la enhorabuena primero... ...a los que hoy... ...se os reconoce esa trayectoria... ...a todos estos taxistas... ...que como bien decir... ...son grandes embajadores de la ciudad... ...o sea que cuando alguien viene a Marbella... ...lo primero que hacen al momento... ...que se monta en el taxi es... ...darse cuenta de que son representantes de la ciudad... ...y desde luego si quieren conocer... ...y si quieren saber qué tienen que hacer... ...en Marbella, en San Pedro, donde vaya... ...el mejor embajador... ...el que mejor se lo va a decir... ...es precisamente su taxi... ...son los mejores cicerones que tenemos... ...gracias por ese trabajo... ...por esa dedicación... ...esos 20 reconocimientos... ...de más de 30 años de servicio... ...yo creo que dicen mucho... ...de un sector que por otro lado no podemos olvidar... ...que efectivamente es vocacional... ...es un servicio público... ...y por lo tanto hoy también... ...un recuerdo a todos los familiares... ...porque esa vocación y ese servicio público... ...hace que en muchísimas ocasiones... ...pues se pierdan cumpleaños... ...se pierdan fechas señaladas... ...se pierdan momentos complicados... ...se pierdan muchas noches... ...y creo que ahí... ...tienen que estar los que saben... ...la importancia que tiene un sector... ...como el taxi... ...también decirle y se lo trasladaremos... ...a Remedios... ...que fuera la primera... ...que abriera brecha en un sector... ...que siempre ha sido eminentemente masculino... ...pero cada vez esto se va abriendo más... ...y vamos siendo más en todos los lados... ...en todos los lados... ...y a partir de ahí creo que... ...que es bueno el que Marbella también... ...demuestre que en su plantilla... ...en ese número tan importante... ...entran todos... ...jóvenes... ...que muchas veces pues son hijos... ...o incluso nietos... ...de los que han llevado la profesión... ...hombres, mujeres... ...todos. Bueno pues ahí hemos visto ese acto... ...donde ha participado también la alcaldesa... ...en ese adelanto previo ¿no?... ...al día del taxista... ...y ese reconocimiento pues los que llevan... ...una trayectoria más amplia... ...en precisamente al volante... ...en ese transporte público... ...vamos a hablar de una historia... ...que ya hemos hablado aquí anteriormente... ...no en este plato... ...sino cuando estábamos en el mercado... ...de ese concurso europeo... ...Vive tu sueño... ...donde participan... ...academias... ...de muchos sitios... ...y de España... ...van a ir también de Marbella... ...tenemos tanto a... ...Solera de Jerez... ...como a Alba Donoso... ...estas dos escuelas de danza... ...que van a participar también... ...que también está la mina de Leiva... ...y había alguna más... ...Rocío... ...Rocío Guerrero... ...de Academia Muévete... ...que Rocío no ha venido... ...no ha venido... ...hemos cambiado... ...habéis cambiado... ...ha venido Laura Cano y Alba Donoso... ...que fueron las que vinieron allí... ...para hablar de aquel día... ...de que teníamos una caminata... ...una carrera así de carnaval... ...y el día... ...nos acompañó... ...sí... ...muy bien... ...y estaba Laura... ...estaba asustada... ...ay... ...que venga la gente... ...creíamos que íbamos a solos... ...por favor... ...el día que nos acompañó... ...súper bien... ...la gente se echó al pase marítimo... ...y la verdad que... ...que fue una experiencia preciosa... ...bueno eso fue una de las iniciativas... ...de las actividades que organizaste... ...para recaudar fondos... ...pero necesitáis seguir recaudando fondos... ...y... ...están las dos pidiendo... ...qué pesasos... ...todos por nuestras alumnas... ...y por los padres... ...que se tienen que desembolsar mucho dinero... ...bueno... ...que vais a organizar ahora... ...para las Cruces de Maya... ...voy a organizar una verbena... ...sí... ...venga Vita... ...explica un poquito... ...pues... ...este domingo el día 8... ...tenemos una verbena Cruz de Mayo... ...donde a lo largo de todo el día... ...tenemos muchas actividades... ...contaremos con academias de baile... ...contamos con la actuación del Duarenal... ...con la actuación del Grupo Gloria Bendita... ...aparte de nuestras escuelas también que actúan... ...tendremos barra popular... ...paella... ...la carne mecha del babartolo... ...muy importante... ...muy importante... ...y... ...¿qué más, qué más... ...se me olvidan cositas... ...pintacara... ...pintacara, castillo hinchable... ...o sea, un día para todas las familias... ...mucha diversión... ...y... ...no has dicho dónde, ¿no? ...eh... ...no... ...pero ahora lo decimos... ...por parte, ¿no? ...por parte, por parte... ...en el Boulevard Pablo Rae... ...lo tenemos... ...a ver, venga... ...es un sitio amplio... ...de 12 de la mañana... ...9 de la noche... ...todo el día... ...todo el día... ...todo el día... ...desde por la mañana ya... ...la liada... ...pero súper bien, contentísimo... ...otra vez aquí... ...porque esto es ya un poco, ¿no? ...el empujón final, ¿no? ...que os falta para... ...tenerlo ya todo... ...cubierto... ...sí, bueno... ...eh... ...vamos a ver... ...es que son muchos alumnos... ...es que estamos hablando de 150 personas... ...en contra... ...entre profesores y alumnos... ...entonces... ...eh... ...todo lo que nos puedan aportar... ...y todo lo que podamos hacer... ...pues... ...bienvenido... ...sabe... ...que no es que... ...solamente ven hasta aquí... ...es que son... ...aparte ya no es el viaje... ...es que son... ...trajes nuevos... ...accesorios nuevos... ...eh... ...después... ...los aviones que están de aquella manera... ...que no está baratito... ...que si factura maleta... ...que tenemos que facturar... ...es otra fecha... ...claro... ...es que de eso hemos hablado... ...muchas cosas... ...hemos hablado ahora... ...que depende... ...ahora de cuando contrates... ...bueno una cosa es que tú reserves... ...pero... ...el avión no te lo devuelve... ...como se venga... ...no digo que te pueden subir el precio... ...porque sube el carburante... ...ah bueno... ...y te... ...a lo mejor lo que tenías previsto... ...pagarlo X... ...seguro que va a subir... ...pues nada... ...pues subirán... ...pues subirán... ...pues nada... ...tenemos que hacer más cosas... ...volveremos... ...no os preocupes que volveremos... ...sí nos tenemos ya más citas... ...lo pasa que vamos por partes... ...no podemos decir... ...el abanico de colores ya... ...desde un principio... ...tenemos que ir colo a colo... ...ajá... ...bueno como decimos... ...para esa final europea... ...de Vive tu sueño... ...donde Marbella va a estar allí... ...bien presente... ...eh... ...bueno yo creo que... ...cuatro escuelas la verdad... ...que la idea es eso... ...es que da igual lo que pase... ...es que... ...estéis allí en París... ...en aquel encuentro con... ...gente... ...que baila... ...de todo el mundo... ...de toda España y de... ...Galia y de... ...y de algunos países de Europa... ...también... ...de Europa... ...sí... ...así que bueno... ...ahí estamos... ...esperemos que... ...que este domingo también el tiempo nos acompañe... ...que ya estamos en primavera y... ...sí, sí, sí... ...yo tengo aquí... ...yo tengo aquí la previsión del tiempo... ...hoy ha salido... ...hoy ha salido un poquito... ...el domingo mira... ...ni... ...vamos... ...cero por ciento... ...cero por ciento de lluvia... ...pues entonces todo el mundo allí... ...cielo despejado... ...tenemos que ir por la mañana... ...cinco grados máxima... ...sí, sí... ...por la mañana a la playita y por la tarde a la verbena... ...y que le guste la playita... ...por la tarde que se vaya por la mañana a la verbena... ...hay que hacer un poquito de todo... ...hay que descansar... ...pero también tenemos que aportar y ayudar... ...pues a esta... ...familia y a estas escuelas... ...que lo necesitamos... ...vamos que es íntegro para... ...para los alumnos y por los profesores... ...y todo lo que se consiga es para sufragar los gastos... ...lo hacemos con mucho amor... ...lo hacemos con mucha devoción... ...y mucho también pues eso... ...enfocado siempre a la diversión del menor... ...que hay castillos, que hay pintacara... ...como bien ha dicho Alba... ...y... ...se nos ha olvidado... ...concurso de sevillanas... ...tenemos concursos de sevillanas... ...elección de reinas y damas... ...de la verbena... ...juvenil infantil... ...si no, no veas... ...vamos que tiene que ir todo el mundo... ...porque aquí se lo van a pasar pipa... ...verdad, es verdad... ...van saliendo cosas sobre la manera... ...concurso de sevillanas... ...y elección de reina popular y infantil... ...ah, la playa la tenemos a cargo... ...de la hermandad de Santa Marta... ...también, que colaboran con nosotros... ...que la van a hacer ellos... ...ajá... ...que también... ...que bien, ¿no?... ...que habéis llamado a las puertas... ...y todos dicen que para adelante... ...y por supuesto desde aquí... ...el ayuntamiento... ...y sobre todo... ...la delegación de fiesta... ...Yolanda Marín... ...que con nosotros siempre se vuelca... ...y ella es flamenca como nosotros... ...¿sabes?... ...entonces nos entiende... ...nos comprende... ...y nos ayuda muchísimo... ...así que gracias a ella... ...y a todo su equipo... ...pues nos brindan la oportunidad... ...de que esto sea mucho más fácil... ...bueno, ¿cómo están los protagonistas?... ...los niños y las niñas... ...los niños están todavía... ...yo creo un poco tranquilos... ...estamos ya trabajando las cosas y tal... ...los míos llevan todo el año... ...súper emocionados... ...es que somos chicas... ...están muy emocionadas... ...no hay día en clase que no me digan... ...señor, ya mismo vamos a París... ...y yo, ya mismo, queda un año... ...pero ya mismo... ...ya no, ya queda menos, ¿no?... ...pero llevamos todo el curso recordándolo... ...si el 1 de septiembre... ...mucha ilusión, mucha ilusión... ...el calendario allí... ...todía tachando... ...en verano no podemos cerrar la escuela... ...con los grupos que van a París... ...las cuatro... ...tenemos que seguir ensayando... ...tenemos que seguir ensayando... ...porque si no, imagínate dos meses sin... ...sin trabajar... ...ah, es que para ellos va a ser toda una experiencia... ...sí, sí, sí... ...me imagino para muchos... ...será la primera vez que cojo un avión... ...sí, claro... ...y te vas ahí a París... ...no, ya te digo... ...la experiencia que vas a ser... ...primer avión... ...te vas a una ciudad... ...eh... ...después tendremos que venir a verte otra vez... ...sí... ...para contarte la experiencia... ...sí, sí, sí... ...como que nos vamos a ver muchas más veces... ...sí, hombre, hombre... ...laura... ...vamos a hacer... ...para eso estamos... ...para eso estamos aquí... ...para hacer entrevistas... ...y la que haga falta, ¿no?... ...bueno, como digo... ...eh... ...todo el mundo que se apunte... ...que vaya el próximo domingo... ...alvular a Pablo Rae... ...de las 12 del mediodía... ...hasta las 9 de la noche... ...vamos a hacer 4 sorteos también... ...eh... ...durante el día... ...vamos a ir intercalando sorteos... ...muy baratitos... ...todos a euros... ...si es que esto, vamos... ...si es que quien no se quiera... ...la barra muy baratita también... ...todo muy barato... ...tenemos un pedazo de cocinero... ...Feli de Marbella... ...que es un fenómeno... ...y... ...y hace unos montaditos... ...y hace un... ...con sus propias salsitas... ...y una... ...su toque especial... ...que quita el sentido... ...así que nada... ...yo espero que... ...que la gente... ...y que habéis preparado... ...para la coreografía... ...para lo de París... ...algo más tradicional... ...baile tradicional... ...o también urbano... ...cada... ...cada una en su especialidad... ...yo por ejemplo llevo flamenco... ...que fue con lo que ganamos... ...en... ...en Tarragona... ...en la final de España... ...ella también llevo flamenco... ...yo también llevo flamenco... ...son dos grupos... ...iban tres... ...pero... ...desgraciadamente... ...las niñas de... ...que están en... ...en la universidad... ...justo esa semana tienen... ...exámenes... ...así que... ...esas sí que están tristes... ...mis niñas... ...y las otras... ...melania lleva... ...show dan y estilo libre... ...y Rocío Guerrero danza urbana... ...ajá... ...o sea que llevamos completito el programa... ...de todo... ...de todo llevamos... ...llevamos todos los palos... ...sí... ...así que este domingo... ...si quien quiera disfrutar... ...de buena danza... ...que se vaya para... ...para el boulevard de Pablo Rae... ...es verdad que está también el todo danza... ...tengo que recordar lo que se nos olvida... ...también tenemos el todo danza... ...es verdad está el festival también... ...y también vosotros como decimos... ...sí que también ya hemos ido a ver espectáculos... ...¿sí? ...sí, sí, sí... ...lo que pasa que no hemos podido ir... ...que no hemos quedado con mucha penita de no ir a Viva... ...que fue el sábado pasado el día 30... ...ella estaba de viaje fuera... ...yo tenía dos espectáculos ese día... ...entonces no pude asistir... ...mi hermano así estuvo... ...y estuvimos en el Cervantes viéndolo... ...especial... ...esas personas... ...ese espectáculo te recomiendo que vayas... ...ajá... ...porque es... ...vamos, maravilloso... ...bueno, como digo... ...estamos recordando esa cita que tenemos por el motivo de las Cruces de Mayo... ...pero el motivo final es ayudar a estas cuatro academias de Marbella... ...para que cumplan esta posibilidad de estar en la final de París de Vive tu Sueño... ...desde las 12... ...es que esto hay que repetirlo... ...la Cruz de Mayo a cargo de Aspandén... ...ves, se me van viniendo cosas... ...tú te vas acordando de que... ...alba se va acordando de que... ...la jovencita, ¿no? ...las neuronas perfectas... ...es que he visto la Cruz ahí... ...digo, Aspandén... ...se va a venir, se va a venir... ...a ver si vemos algo más ahí en el cartel... ...no, ya está, creo que ya está, perdón... ...Balbertolos, Duarena... ...Elección de Reina y Dama... ...Cruz de Mayo... ...Concursos de Sevillana... ...Grupo Local... ...Animación Infantil... ...en el otro cartelillo que tenemos... ...sí está, en el otro grupito... ...bueno, como decíamos... ...esta verbena que tienen un planazo... ...para este domingo que va a hacer un calor... ...pues ya te digo, en... ...cervecita fresquita... ...la paella amarecita... ...pintito de verano... ...sí, sí... ...la carne mechada... ...carne mechada... ...y bueno, más cosas... ...tortilla patata, pinchito... ...escuchad, que no es envasada, ¿eh? ...no... ...ricas, ricas... ...riquísimas... ...la tiene muy rica, de verdad... ...esa tortilla patata, como decíamos... ...eh... ...recordamos... ...esa cita que... ...van a tener con las academias de baile... ...de nuestra ciudad... ...y que... ...estamos aquí para recordarlo... ...con Laura y con Alba... ...que estamos recordando esta cita... ...y que queremos que nadie se la pierda... ...que queremos que todo el mundo vaya allí... ...que sea una fiesta... ...que ya sí fue lo de la... ...lo del carnaval... ...la caminata del carnaval... ...la carrera de carnaval... ...fue todo un pelotazo... ...sí... ...cuánta gente hubo al final... ...buah, 600... ...creo que unas 600 personas... ...seiscientas... ...ese día se inscribieron... ...muchísima gente el mismo día... ...nos llevamos una gran sorpresa... ...si metéis 600 en el boulevard... ...yo estaba con la inscripción... ...y no me daba abasto... ...no me daba lugar... ...yo decía que alegría... ...que bien... ...que bien, que bien... ...vaya tirada de mucha gente... ...seguro que va a ser un éxito... ...como decíamos este próximo domingo... ...en el boulevard Pablo Raez... ...pues nada... ...chicas que vaya todo muy bien... ...que estamos en domingo... ...cuándo has dicho que lo de París... ...era en septiembre... ...en septiembre... ...es el día 2, 3 y 4... ...sí... ...2, 3 y 4... ...ay, hemos hablado antes... ...el principio de la feria... ...la feria también mucho trabajo... ...dentro de una semana... ...estamos hablando de feria... ...vendremos ya mismo otra vez... ...ah, también te voy a ir otra vez... ...no sé si nos invitan... ...aquí estamos... ...hablando de la feria... ...y en agosto tenemos otra cosita... ...sí, sí... ...pero no, lo de la feria... ...es que también... ...la feria actuamos como siempre... ...habitualmente... ...como siempre... ...que nos dan unos días específicos... ...a todas las escuelas de Marbella... ...pero aparte de eso... ...tenemos las cuatro escuelas... ...algo ahí... ...ah, dentro de la programación de feria... ...sí... ...tenemos ahí una cosilla... ...lo que eso no te lo puedo ahora... ...todavía no podemos decir... ...de fin nada... ...bueno, pues ya algo hemos sacado, ¿no? ...ya que estamos sacándolo... ...y no me sigas preguntando... ...que al final te lo digo... ...te va a salir con la tuya... ...nos invitáis otra vez... ...y venimos las cuatro... ...¿podemos venir las cuatro un día? ...no tengo sitio del sofá para tanto... ...y si las melanes son chiquititas... ...las collas sin ensinillas... ...no, no trae tantas... ...no, no trae tantas... ...no entrais... ...además tenemos solo dos micrófonos... ...nosotros no tenemos ya muy vistos... ...tenemos dos micrófonos nada más... ...no... ...pues además... ...seguramente... ...no estaré yo... ...para la feria... ...está a lo mejor mi compañera Cristina López... ...o... ...quién sabe... ...bueno, esta gente tiene ideas malvadas... ...igual no me quieren poner a mí también en la feria... ...bueno pues... ...chicas que vaya todo muy bien... ...de verdad en serio... ...gracias... ...que la gente se apunte... ...que se anime... ...que tiene un plan off este próximo domingo... ...disfrutar sobre todo... ...de las chicas bailando... ...pero del ambiente festivo que tiene... ...esto... ...una verbena... ...pero que la gente no se aburra... ...porque... ...actividades hay... ...no, no, no... ...con que te vean a ti... ...y estoy aburrido... ...laura... ...pues espérate que te voy a poner... ...y te pongo ahí... ...vamos... ...loca no soy... ...un poquito nada más... ...bueno pues... ...muchas gracias a los dos... ...bueno nosotros que ahora vamos a recordar precisamente... ...eh... ...tengo yo por aquí apuntado de una... ...inauguración de una tienda... ...de moda... ...de moda... ...que se ha abierto aquí en Marbella... ...se llama... ...Corker... ...que se inauguró precisamente... ...este pasado fin de semana... ...es una firma española... ...y que ha apostado por abrir su establecimiento aquí en... ...en Marbella... ...y estuvimos ahí en la inauguración de esa nueva tienda... ...aquí en nuestra ciudad. Bueno yo soy de aquí de Marbella... ...de toda la vida... ...tengo 26 años... ...y conocimos Corker en un viaje avenidor... ...que la verdad nos encantó... ...eh... ...tanto el estilo tan diferente... ...llamativo... ...colores... ...y sobre todo tallaje... ...o sea... ...nuestro sistema es... ...eh... ...90-95% de... ...de nuestras prendas... ...es un tallaje único... ...pero es que sirve tanto a la mujer que use la talla S... ...como la X e incluso XXL... ...y para mí la verdad que es que siempre he tenido mucho problema... ...a la hora de encontrar ropa... ...y en Corker encontré la marca con la que... ...con la que vestirme alegre... ...divertida... ...juvenil... ...y bueno... ...es que como... ...vaya... ...como podréis ver en... ...en... ...en la tienda Corker... ...eh... ...hay estilos de... ...de todas clases... ...tanto para chicas de 20... ...como para mujeres de 60... ...de 70... ...para todas las edades... ...y bueno pues... ...ha sido un poquito eso... ...el apostar sobre todo por el casco antiguo de Marbella... ...que la verdad que... ...con estos dos años que hemos pasado... ...pues lo sentíamos un poquito... ...apagado... ...y al fin y al cabo es el centro histórico de nuestro pueblo... ...y teníamos muchas ganas de apostar por esta... ...por este sitio para que tuviera más vida... ...y bueno creo que Corker es un concepto de... ...sono de alegría, de vida... ...y un sitio donde... ...donde pasarlo bien también... ...que tenemos nuestra música... ...nuestra ropa para divertirse probándose... ...o sea que... ...creíamos que era una buena apuesta. ...música... ...música... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Marbella. Marbella. Gracias. Marbella. Gracias. Gracias. Gracias a Esteban. Marbella. 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 No son los de dinero. No son los de dinero. Marbella. 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 del cambio climático, de la sostenibilidad y mañana, 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 pasan 50 años y a lo mejor no podríamos estar respirando aire puro, pero si empezamos desde ya con este tipo de cosas posiblemente el día de mañana sigamos teniendo aire. Es una gran iniciativa porque lo que se pretende es concienciar y sobre todo con los niños tan pequeños que conozcan la importancia que tiene el reciclaje, que no se tiren plásticos y si a esto se le une una iniciativa tan bonita como que pueda ser todo lo que hoy se recicla que vaya directamente a una tabla para Sara, una tabla de surf para Sara, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene para el mar, la importancia que tiene en el medio ambiente. Creo que es una iniciativa estupenda, nos hemos querido sumar, pero llevan toda la mañana desde los diferentes puntos de las playas de aquí, de las chapas, los más pequeños sobre todo recogiendo con los padres, yo creo, como decía, que sean conscientes de la importancia que tiene a la hora de utilizar y bien utilizar los recursos, que se tenga en cuenta que esto es de todos que hay que preservarlo, que hay que conservarlo y el daño que hace sobre todo el tema de plásticos, así que no la buena. Hoy hemos desarrollado una limpieza de la playa de Marbella Este, desde la zona de Río Real hasta Elbiria y nos hemos encontrado aquí donde estamos ahora mismo en el parking de la playa del Rosario. La acción de limpieza está englobada en un proyecto más amplio que nos va a llevar a construir una tabla de surf hecha con plástico reciclado para Sara Almagro. Todo esto lo estamos rodando en un documental para contar la historia de qué se puede hacer con el plástico reciclado. Forma parte del proyecto Ecomar que tiene como objetivo darle difusión a la economía circular, el dejar de ver los residuos como basura y si no verlos como materia prima que puede servir para realizar nuevas cosas. En total, la limpieza de la playa se habrá hecho dos grupos de 50 personas, entre adultos y mayores, y aquí nos hemos encontrado al final en torno a 150 o 200 personas en esa horquilla, desde las 11 de la mañana hasta, ahora va a ver, bueno, música en directo, charlas, talleres para niños, evidentemente. Bueno, pues con ese mensaje de concienciación de que tenemos que cuidar nuestro entorno más cercano como es el mar y nuestras playas, nosotros vamos a poner el punto y final a esta edición de Como en Casa, aquí en Radio Televisión Marbella. Ya saben, son las 2 menos 10, dentro de un ratito llega Cristina López con Calles con Vida y a las 2 y media les espera nuestro compañero Roberto Calzada con las noticias más destacadas en esta primera mitad de este, ya saben, de este miércoles 4 de mayo, el día de Star Wars, el día de la Guerra de las Galaxias, por aquello de que la Fuerza te acompañe, bueno, pues ya lo saben, como siempre decimos aquello de que lo pasen muy bien, que sean muy felices y cuídense que hace mucha falta y que la Fuerza más que nunca les acompañe. Nos encontramos mañana a partir de las 11 y algo de la mañana, como siempre aquí en Radio Televisión Marbella. Un saludo. ¡Gracias!